Dios unido? Ya está aquí la temporada 5 Paco vikingo, puestos de avanzada en desierto y... Toda la ilusión Una partida de golfe para ver todos los vuelos What? Ohhhh Ohhhh Conseguí esta cien recompensas un valor asegurado a los 25 minutos Lo... Tremendo Espérame que no escucho el juego Mmmmm Ojojojojo Está tremendo Que tenemos acá? What? Que es esto? Ah, Chabro Que tenemos acá Uy Mmmmm... Me gusta, me gusta Motociclista Revolucionada Mmmmm, zafa Que es esto? Ah, siento que ahora se puede jugar, claro ¿Esto que es? Oh, mochila Tremendo Pelota ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sabría que baile es ese Me gusta este personaje Oh, parece un marín de los Estados Unidos Papel híbrido Tenemos otro skin Ragnarok Es un vikingo No 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 No, no, no No